... Bueno pues continuamos, decíamos viniendo de la entrevista con la delegada de gobierno de la Junta en Cádiz que vamos a continuar con protagonistas de la comarca de la Sierra, con ella hemos hablado en general de nuestra comarca de los asuntos que nos interesan para la misma y que tienen que ver con la Junta de Andalucía de por medio pero volvemos a nuestros pueblos, volvemos a nuestros municipios y vamos a volver en concreto a Villamartín donde ya se van aclarando algunas de las opciones políticas, yo voy a aprovechar esta entrevista para decir evidentemente cuando hay procesos compartidos de diferentes formaciones, por ejemplo en este caso de la que vamos a hablar del Partido Socialista pues a veces nos sucede que tenemos que coger testimonio de dos o tres asambleas que han celebrado el mismo proceso y no podemos hablar de las 19 pero poco a poco sí que nos gusta ir dando hueco a todo el mundo y al final si alguna está lo calentita que están algunas, esa se queda con el protagonismo deben de permitirnos los que van más tranquilos pues lo que tienen, la tienen que formar un poquito más en las asambleas como en otros lugares, no hombre no vamos por ahí pero poco a poco vamos haciendo hueco a todo el mundo y hoy vamos a hablar con una de las personas que ya se han confirmado como candidato es cierto que todos lo dábamos por hecho, ningún problema dentro de su formación un liderazgo definido y que estaba claro, estaba claro a mí me gusta hablar claro los espectadores y si hace unos días hubiéramos hablado este tema pues hubiera dicho candidato, aunque si él hubiera estado aquí me hubiera dicho No los procesos, no los procesos. Candidato. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Antonio. Candidato del Partido Socialista en la localidad de Villamartín. Ya ahora sí, ¿no? Ahora sí la Ejecutiva lo propuso, la Asamblea lo aprobó. Ya afortunadamente, pues sí puedo decir oficialmente que soy el candidato oficial al alcaldía del de Villamartín por el Partido Socialista, con el respaldo unánime de los compañeros que tuvieron a bien asistir a la Asamblea. Y por lo cual ya sí, pero era por propia prudencia, porque como bien estamos hablando en los procesos, uno no puede dar nada por hecho. Yo entiendo los tiempos de los políticos, pero también es cierto que el Partido Socialista siempre nos gastamos de que somos un partido abierto y que la militancia tiene mucho que decir. Entonces es un riesgo y aparte creo que es una absoluta imprudencia dar por hecho ciertas cosas antes de que el proceso llegue a la finalización. En este caso, que es la Asamblea de Militantes, que al final pues sí, decidió que yo fuese el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista. Ya es oficial, lista configurada, entregada, todos los deberes hechos. Deberes hechos. ¿Qué puedes destacar de esa lista? De hecho creo que hemos hecho los deberes, hemos sido muy cautelosos y tan cautelosos que creemos que hemos sido el último pueblo que hemos enviado a la lista absolutamente completa porque nos ha gustado trabajarla con esmero y con mucho cariño. Entonces creemos que es absolutamente necesario porque la ciudadanía en definitiva al Partido Socialista, y hablo a nivel local, siempre nos miran con la lupa más grande porque cuando no gobernamos creo que somos el partido alternativa de gobierno. Entonces la gente siempre está muy pendiente de lo que hace el Partido Socialista, incluso cuando está en la oposición. Y yo desde esa responsabilidad política pues he intentado hacer una lista lo más acertada posible y sobre todo cumpliendo con las expectativas que yo durante estos cuatro años que he estado en la oposición pues he ido recibiendo de la propia ciudadanía. Bueno, hablaremos de esa lista pero a mí lo que se me viene a la mente al hablar con Diego en estas circunstancias y verlo con esta tranquilidad, principio de marzo y ya está todo claro con lo que costó como tú llegaste. Es porque hay que recordar que va a ser tus segundas elecciones pero las primeras supongo que para un chaval mucho más joven todavía hoy tienes una juventud casi ya envidiable. Un poco más madura, pero es una juventud más madura que la de 2015. ¿Cuántos años tiene? 32, 32. 32 cumplió hace dos semanas. Llega con 28 y permíteme la expresión, a empujones te dicen Diego que te toca, Diego que te toca. Recién llegado a la política, porque no eres una persona que se haya caracterizado por estar en la estructura política desde muy joven en el partido, sino una persona que había dedicado parte de su juventud a formarse, a prepararse. Te toca entrar en el mercado laboral y lo primero que te aparece de esta forma la política. Bueno, en el mercado laboral yo siempre había estado, porque yo siempre lo he dicho, yo soy para un roto y para un descosillo, yo lo mismo hacía de disfrazado de muñeco en un Carrefour que repartiendo flyers en la calle, o escribiendo en un periódico, cubriendo vacaciones de algún compañero. Todo lo he pasado por esa época. Por eso digo que a Diego nunca se le han cayó los anillos por trabajar en ningún sitio, pero es cierto que con 28 años y con la formación terminada, para mí la política siempre había sido un campo que quería dedicar parte de mi vida. Lo entiendo además, siempre he entendido a la política como una absoluta vocación y como vocación que sea algo circuncrito en un periodo muy concreto de tu vida. Quizás sí lo hubiera querido hacer con un poco más avanzado y por eso yo quería tomar esa experiencia desde una posición, no de salida. Pero bueno, las circunstancias al final se dieron así. Y yo creo que mi inexperiencia en el 2015, en el fondo también me ha servido mucho para poner absolutamente todos mis esfuerzos en hacerlo lo mejor posible, para que hoy quizás tenga este temple, que en el 2015 el ímpetu de la inexperiencia y el ímpetu de lo desconocido, pues lógicamente no me permitía. Pero a día de hoy yo puedo decir que yo me he tomado esto como si fuera una especie de máster, ¿sabes? Y en la oposición se aprende mucho, Antonio. Yo creo que hay que empezar la oposición porque es algunas veces muy ingrata, pero te ayuda a hacerte fuerte dentro de la política. Y yo creo que ha sido un gran aprendizaje y a mí me ha venido personalmente muy bien y a nivel político mejor todavía. Hablamos de un momento, para los espectadores que a lo mejor no lo recuerden, Diego fue confirmado, creo que iba a ser el segundo en la lista, ¿no? Iba de número dos. Iba de número dos en la lista electoral y ha llegado el momento poco, poco, no sé si días antes de la elección. El día 27 de abril del 2015 y las elecciones fueron el 25 de mayo, creo, con lo cual fue un mes y dos días. Es decir, menos, menos, menos días porque la campaña arrancaba en días. La candidata por cuestiones personales que evidentemente cada uno sabe lo que es. Y justificados además, hay que decirlo públicamente. Decirle que no va a ser candidata en ese momento. No sé si tú dijiste... Mira, realmente la única duda que tuve en ese momento, bueno, sobre todo el miedo de, porque yo lo que sí quería era tener el refuerzo de mis propios compañeros. Yo, la única condición que puse en ese momento, que yo necesitaba la unanimidad de los otros compañeros de la lista para que yo encabezara ese proyecto. Hombre, que en definitiva yo tampoco había trabajado personalmente esa lista. Algo que no tiene nada que ver con la que he presentado hace dos semanas. Como los compañeros me dieron su unanimidad y el respaldo para que yo fuera el candidato, yo no podía negarme a, en definitiva, a ese privilegio. Porque realmente es un privilegio encabezar la lista de un partido en las municipales. Es que además te enfrentas a otros vecinos, ¿no? Políticamente y de manera electoral con tus vecinos y con la gente que al final tú terminas teniendo relaciones todos los días. Pero sí que echaste en falta lo que dices, por ejemplo, haber podido trabajar la lista, haber podido trabajarlo todo un poco más. Claro, pero era obvio, era obvio porque en ese momento la candidata era la compañera. Entonces, lógicamente, siempre se sobreentiende que el candidato es el que elabora la lista de manera un poco más personal. Porque también se sobreentiende que el que va a encabezar una lista necesita un equipo de pura confianza personal. Eso no quiere decir que... No te metas en jardín. No, no hay ningún jardín. Es que se me viene a la mente que algún candidato está diciendo ahora mismo, sí, sí, se supone que llegó a la lista, pero no me están dando nada para... Mira, yo tengo que decir que he tenido mucha libertad a la hora de hacer la lista. Me han dado mucha libertad a los propios compañeros de la Ejecutiva. También he tenido mucha participación por parte de los compañeros militantes. Es decir, yo no me he negado a hablar con absolutamente nadie que me hayan podido proponer porque dicen que 50 jóvenes más que dos. Entonces, yo no he sido tuyo y no he dicho voy a ser solo el equipo que a Diego, que Diego Beno. Diego ha hecho un equipo consensuando con los compañeros, hablando con perfiles de personas que me han propuesto. Y bueno, y después se ha hecho esa criba y de la gente que han tenido a bien añadirse a adherirse a este proyecto, pues así lo han hecho. Y yo más que agradecido, como no puede ser de otra manera. Tenemos precisamente en estos días que es donde está este movimiento, por eso yo decía, y no me quiero llevar la entrevista de Diego ahí, pero aunque le gusta la actualidad, es difícil no comparar el alcalde de Arco. Y yo debo decirlo, no es posicionarse uno por ninguna parte ni por la otra, pero creo que no le falta razón cuando dice, si yo escucho a la militancia, a quién le gusta más, a quién le gusta menos. Pero yo busco perfiles, porque si tengo que gobernar, y Diego sacaba también esa palabra, necesito perfiles. Yo no puedo poner en urbanismo a alguien que no tiene ni idea de urbanismo, yo no puedo poner en hacienda y a gestionar la hacienda pública a alguien que no tiene ni idea de gestionar la hacienda pública. En fondo, es lo que buscáis todos a la hora de elaborar una lista, ¿no? Yo entiendo que debe de ser así. ¿En tu caso ha sido fácil encontrar esos perfiles? Yo en mi caso, tengo que decirme, voy a partir de una base en la que han intentado vender otros partidos políticos. Vamos, yo siempre soy bastante claro cuando hablo. Es verdad que el partido andalucista, en estos cuatro años de gobierno, con una mayoría absoluta, absolutamente legítima, han intentado delegitimar a la oposición, en este caso al Partido Socialista, como que éramos ya un partido que estábamos en las últimas. Y yo creo que con la candidatura que vamos a presentarle a nuestros convecinos, pues hemos demostrado que cuando 13 personas nuevas, que no han estado en otras listas del PSOE, se añaden a estas listas, que no han estado nunca en una lista. Una renovación total. Es que es una renovación total. Yo entiendo que eso la ciudadanía lo va a ver como que el Partido Socialista genera bastante interés en la ciudadanía de Villamartín y que hay muchas personas de Villamartín, de muchos sectores, que confían en este proyecto. Que no es solo mío, que no es solo de Diego. Es de Diego y es de la ejecutiva y es de los compañeros que van en la propia lista. Pero, en definitiva, que el Partido Socialista es un partido que está vivo en Villamartín, que es verdad que hemos pasado un periodo, porque así los vecinos lo han tenido a bien, de que ahora mismo estemos en la oposición, pero estoy también completamente seguro que ahora mismo estamos despertando todas las esperanzas en la ciudadanía. Vas a hacer una presentación pública de esa lista. ¿Nos vas a adelantar algo esta noche? ¿Nos vas a contar algo? Pasa a ver, que haremos una presentación de la candidatura. Sí, porque la verdad es que cuando recibo un compañero, que además ha sido, ha estado en tertulia nuestra justo antes del momento, que no sé si lo sabía en ese momento, que estaba coqueteando ya con la política o no, pero ha estado como compañero, como periodista en tertulia de periodistas que hemos hecho aquí en la casa, yo ahí lo pico un poco más en el sentido de que sé que si él estuviera en mi posición, pues haría lo mismo, intentaría sacar información, y por eso nos entendemos casi mejor que si habláramos de otra forma con compañeros. Nos va a contar la gente que va a la lista, digo. Yo siempre soy muy generoso con los medios de comunicación, Antonio siempre lo sabe. Bueno, yo la lista, tampoco voy a decir aquí ahora todos los nombres, porque no tengo ningún inconveniente, pero es que se me vaya a olvidar uno, y no quiero tampoco que la gente diga, a ver mío no me lo dice, no lo dice. No, solo tengo que decir eso, bueno, que básicamente la renovación de... Nosotros hemos presentado 18 nombres, son 17 concejales en Villamartín, tenemos una suplente, que en este caso es una mujer, bueno, el Partido Socialista marca listas paritarias, hombre-mujer y cremallera, en este caso empezamos por hombres, los impares hombres, pares mujeres, haremos una presentación de la candidatura pública, probablemente la hagamos en la semana después de las elecciones generales, porque esto de las elecciones generales también en las municipales nos ha cogido un poco de sorpresa. Nos han robado la pre-precampaña, la pre-precampaña con las autonómicas, porque me estaban diciendo muchos dirigentes locales, qué raro está siendo este año en las municipales con las autonómicas en medio. Claro, las autonómicas en diciembre, ahora en abril, pero ahora fíjate, ahora nos metieron un... Pero bueno, ya que estamos metidos en los verejinales, ya vamos a hacer todos los procesos, oye, que nos ha costado mucho trabajo conseguir una democracia, y mira, oye, que ya vota al final en la fiesta de la democracia, y vamos a votar sin ningún tipo de inconveniente, pero que sí haremos esa presentación y esa presentación pública, la que invitaremos, por supuesto, a los medios de comunicación, que estoy completamente seguro que estaréis allí ese día, y ahí vais a conocer nombre por nombre, bueno, aunque la gente de Villamartín ya sabe más o menos quién son todos los nombres de la candidatura del PSOE. De los 18, 5 sí vienen de etapas anteriores, no sé los puestos de salida también como se han definido, si son caras nuevas, puestos de salida, nos referimos en política siempre, pues sí, puestos que a priori tienen pinta de que por lo menos concejales. Claro, yo voy a decir, la mayoría absoluta en Villamartín se marca en nueve concejales, es decir, de esas nueve personas que se supone que conseguiríamos la mayoría absoluta, solo repetimos tres personas, y hay seis personas nuevas, por lo cual la renovación ha sido absoluta desde incluso los puestos de salida. Porque también era una tontería de que tú hubieras conseguido esos perfiles que te van a generar esa confianza o ese aire nuevo, y no darle la oportunidad de estar en esos puestos de salida, que en definitiva también son los que la ciudadanía también está esperando quizá con más ímpetu, aunque yo siempre digo que es tan importante el candidato como el último suplente. Para mí, al final, todos formamos parte de un proyecto y en el proyecto todo el mundo tiene algo que aportar y que decir. Y además es necesario, o sea que no puedes presentar una lista de decir, bueno, no voy a ser tan positivo, no voy a sacar 16, pues presento una lista de 13, una lista hay que presentarla completa, completa, por imposición legal, y entonces, de hecho, ese es el problema de muchos partidos, en el caso del Partido Socialista normalmente, pero si partidos nuevos, nuevas formaciones, que al final no es fácil poner a una persona en el número 17, en pueblo, donde te marcas políticamente, y en teoría no vas a entrar en ningún gobierno. Porque, después hay otras cosas, sacar los 17 consejales, te voy a dar tanto, Diego, no lo vas a sacar, no lo vas a sacar, no lo vas a sacar. No, 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 17. Sería, sería, sería un problema, Antonio, democrático, sería un problema democrático, habría que mirar eso, habría que revisar, habría que revisarlo. no yo lo que lo que siempre digo que cuando tú pones una expectativa en una lista he dicho que es tan importante el primero como el último porque tú no puedes centralizar que una lista sea muy buena del puesto 1 al 9 que en este caso te daría una mayoría absoluta y a partir de decir bueno pues aquí pongo un rey no si tú quieres verdaderamente que la ciudadanía confíe en que tu proyecto es el mejor te tienes que coger a los mejor hasta hasta el último suplente como bien decía antes y en esa línea también hemos trabajado desde desde la agrupación local del psoe la disrupción de nuevas formaciones no sé en villamartín como tiene pinta de que vaya a afectar no sé si va a haber nuevas formaciones o no pero tú como lo ves desde un punto de vista de la oposición que a veces desde la oposición siempre se quejan de eso dice si quiero quitar al alcalde y aparecen muchos por ahí con posibilidades de votos al final se nos va a la posibilidad del cambio no no sé tú cómo lo ves en villamartín que no tenemos confirmado si va a presentar esta vez candidatura supongo que al amparo del acuerdo con izquierda unidad será más fácil pero no tenemos noticias de formaciones como vos incluso el partido popular de villamartín tampoco tenemos mucho conocimiento de que haya movimientos yo no sé cómo tú ves eso fragmentado un parlamento y en este caso corporaciones locales yo siempre digo que es súper importante la participación política al final un pueblo se mantiene vivo y aunque la gente intente desapegarse mucho de la política la política es absolutamente necesaria porque al final hacemos política en nuestra propia casa incluso diciendo cuatro políticas está claro porque estás haciendo política porque te está posicionando políticamente yo siempre digo la propia gestión de tu casa ya es política entonces la política es una herramienta absolutamente necesaria y si se hace desde la democracia yo como candidato yo quiero que haya cuantos más partidos se presenten mejor porque así hay más opciones y los vecinos tienen más opciones de elegir no como veo el panorama bueno pues el partido socialista en este caso yo creo que ha tomado la bandera de salida y bueno nosotros abiertamente pues hemos empezado hemos empezado en estos procesos y ya tenemos claramente definido nuestra candidatura no tengo constancia de otros partidos de si se van a presentar o no se van a presentar hombre yo entiendo que el desaparecido partido andalucista no sé entiendo que bajo las siglas de andalucía por sí que creo que la agrupación de villamartín está adherida a esa plataforma se presentarán por esa sigla si tampoco se siga a luís era el candidato entiendo que sí yo entiendo que hombre que estando gobernando es muy difícil que un candidato se se quiten hoy pongan a un candidato alcalde lo quita el pueblo al pueblo debe de quitarlo el pueblo pero vamos yo creo que él por propia responsabilidad política probablemente encabece encabece la lista de él me gusta decirlo claro de su que será el candidato no y en definitiva yo yo no verá que al contrario yo me parece perfecto ya que ellos los procesos internos de cada uno no no voy a entrar faltaría más a lo compartimos de este caso del resto sabemos poniendo que izquierda unidad tienen un concejal salvador también creo haber escuchado por ahí que sí que irán juntos izquierda unidad con podemos en confluencia no sé si bajo adelanta andalucía o unidos ya también me pierde un poco en la asignatura propia de la pero vamos yo entiendo que salvador probablemente también encabece la lista de izquierda unidad y del resto de partidos del partido popular que verdaderamente ha tenido una legislatura absolutamente guadianística porque han aparecido y desaparecido concejales no serían por el fin de los gallardos el sexto de la lista ahora mismo hay una concejala pero que tampoco existe mucho a los plenos no no sé cómo está el partido popular en villamartín de vox no he escuchado nada y bueno yo no digo que esto es un mano mano al final en villamartín termina siendo históricamente un mano a mano entre los andalucistas y los socialistas yo creo que hay municipios es verdad que cada municipio tiene su idiosincrasia política no pues quizá en arcos de la frontera sea siempre más partido popular partido como tienes en arcos nos tiramos que partidos sociales que yo tengo un problema este año con arcos que es que quiero hacer un debate como hago todo lo la legislatura y no sabe con quién hace creo que hay ocho nueve o diez formaciones ya confirmada al proceso madre mía a voto por cabeza cambios y lo que digo a mí cuantas más sean pues mejor oye para los debates como le damos hueco a pero se polariza más lo que es el voto y yo creo que la acción la propia ciudadanía tiene más opciones que todo lo que sean opciones bienvenidas yo soy de la idea también que si sale un pleno fragmentado un parlamento fragmentado como están saliendo realmente pues a lo mejor la ciudadanía lo que te está diciendo que te tienes que poner de acuerdo con los políticos tenemos que perder el miedo a hablar claramente de que ya se han acabado la polarización de 1 o 2 quizás menos menos palpable pero la ciudadania tiene que ser consciente que el panorama y el arco político que ya tenemos a nivel nacional a nivel autonómico a nivel provincial es que sí o sí te está pidiendo la ciudadanía pacto te está pidiendo consenso te está pidiendo diálogo y eso va a ser así yo creo que eso ya se ha implantado y que no va a ver ya ninguna mayoría no es muy mal porque la ciudadanía lo que te está pidiendo es que te pongas de acuerdo en cosas con los demás que es que absolutamente se acabó el tiempo de que tú tienes la mayoría y que tú decides por ti mismo de eso creo que es bastante sano creo que es bastante sana ese diálogo que la ciudadanía te obliga a tener en definitiva esos días más difícil creo que lo complicado es que el político tiene que cambiar el chip que es lógico no estamos hablando de cosas raras es lógico en tanto cuando tú llegas a una alcaldía tú tienes configurado tu equipo has pensado en perfiles en área en cómo controlar la gestión estoy hablando de la forma más fácil del mundo no estoy hablando de cosas extrañas que sea que alguien se meta y no si lo que tú tienes configurado equipo y por ejemplo dice pues mi número 5 esquiva deporte sí o sí y ahora resulta que tengo que hacer un acuerdo con ciudadanos que tiene un perfil de otro de deporte y va a ser deporte tengo que cambiar mi equipo pues sí si la ciudadanía te pide eso la ciudadanía parece que ha avanzado más rápidamente que la política y yo aquí estoy hablando más como ciudadano que como político pero es que también soy político local entonces yo al final no dejo de ser ciudadano de a pie también eres ciudadano a tiempo parcial que te sigo y te visto en algunos posicionamientos y yo abiertamente cuando algo no me gusta lo digo abiertamente igual sabe que yo es verdad que mi opinión la suelo da que hay utilizó mucho mi vena periodística por eso te digo que el ciudadano a tiempo parcial también que he visto opiniones tuyas que claramente te has posicionado en contra de a lo mejor de lo que mayoritariamente en ese momento está defendiendo tu partido cosa que yo también entiendo que es sano recano en el final terminamos siendo personas individuales y tu opinión personal tú la sigues teniendo otra cosa es que tú seas responsable a la hora de emitir esas opiniones que yo siempre intento ser lo más responsable posible porque lo último que quiero es que alguien tome mi opinión personal vinculada al partido oye mira yo cuando alguna opinión mía personal la intento hacer a través de un canal que la gente la identifique con Diego López no que la identifique con el partido socialista yo creo que hay eso también soy tremendamente responsable tenemos que hay que ser responsable dentro de la formación se representa la formación pero es verdad que desde los medios a veces nos encontramos ya volvemos a las tertulias entre compañeros que te acercas a una formación él y te dice espérate que estoy esperando el ideario del partido y para mí esa persona pues ya pierde todo el interés en entrenarlo llámame dentro una semana que el partido nos va a decir lo que tenemos que pensar no hombre quiero que vengas tú a valorarme el resultado no te quiero meter en ningún follón no se trata de meternos en ningún follón ni mucho menos pero en tu y eso pasa mucho las nuevas formaciones apuntarse lo que queda muy mal queda muy mal cuando llamas a un político político y te dice estoy esperando que me digan desde madrid por dónde vamos si vosotros venís criticando la vieja política yo tengo que decir que los cuatro años que llevo ejerciendo la política de manera activa jamás el partido me ha llamado a filas para absolutamente por eso claro nunca si es que lo tengo que decir públicamente porque es la realidad es decir que yo he dado mi opinión y a mí sí más respeto a mi opinión personal siempre hoy en día una absoluta cuando te voy a criticar algo interno del partido también lo hago a través de los canales del partido no voy a salir a la plaza del pueblo a criticarlo igual que no se va a criticar a mi madre del PSOE lo ve no hace falta que se ponga a revisar las redes sociales de digo que no se os ha escapado mucho menos si no es eso simplemente es que llegamos a un punto que parece que uno no puede discrepar de nada y ahí está el debate sino para que hacéis asambleas para que hacéis para que hacéis reuniones si no es porque nunca vamos a tener la misma opinión todos y completamente al final tú si discutes con tu madre no discutes con tu madre en casa no discutes con tu madre o no deberías yo intento ser tener esa gran responsabilidad para con mi partido y creo que la tengo y también por eso creo que el partido pues oye me respeta también mi parcela de opinión personal que en definitiva es mía hemos hablado de posicionamientos de los lugares que ocupan la oposición y a ver cómo se presenta ese panorama en villamartís pero en cuanto a lo político entiendo que vosotros conformáis un grupo porque consideráis que es necesario una alternativa en el gobierno estaréis preparando esa alternativa supongo en cuanto a cuestiones programáticas y demás aunque ya esta altura se tenga todo muy perfilado pero básicamente de cara al ciudadano y el tiempo ya nos viene consumiendo digo así que te pido breve todo todo lo que pueda a mí no me gusta tú cómo ves ese panorama político de cara a presentar esa alternativa donde crees tú que el partido socialista tiene que centrar su acción o dónde la está centrando de cara a ese programa mira yo en esta pre campaña básicamente me he basado en tres pilares fundamentales voy a ser bastante breve porque sé que el tiempo se agota y la televisión es así también te digo que tampoco me ajusto yo mucho al tiempo por aquí ya me empiezan a decir nosotros nos vamos a pasar en tres pilares fundamentales que son los tres pilares en los que hemos detectado a lo largo de estos ocho años de gobierno andalucista que la ciudadanía necesita ese cambio como necesita ese cambio el peso y no sólo presenta una lista alternativa a esa gobernabilidad solamente y creemos que bastante potente sino que además vamos a basar nuestro programa electoral en tres pilares fundamentales ya después dentro de esos tres pilares vamos a ir desarrollando cada una de las acciones que además queremos hacerlo con la propia ciudadanía porque creemos que la participación es absolutamente necesaria en qué tres pilares nos vamos a fundamentar en la transparencia creemos que desde el ayuntamiento ha habido una total falta de transparencia a la hora de la gestión de los recursos públicos ha habido mucha tergiversión de los macrodatos tanto económicos y se han intentado maquillar muchas muchas cuestiones en este sentido también es cierto que si en villamartín se ha habido inversiones a lo largo de estos cuatro años ha sido gracias a otras administraciones y que el ayuntamiento en definitiva pues lo único que ha tenido que hacer es gestionar un dinero que le ha venido de fuera porque como todos sabemos villamartín tiene un plan de ajuste y ese plan de ajuste te impide que tú tengas unas inversiones desde el propio presupuesto municipal que es cierto que esta vez sí que se ha permitido una cierta una cierta inversión para cofinanciar dos proyectos que ya están previamente identificados y que una parte de esa cofinanciación pues tiene que ser a nivel municipal y el ministerio de hacienda por cierto gobernado por maría jesús montero socialista ha permitido que los ayuntamientos gasten un poco de ese remanente positivo en cofinanciar ese tipo de proyectos pero realmente nosotros no tenemos una no creemos que el ayuntamiento tenga una transparencia clara a la hora de la propia gestión entonces nosotros una base programática principal va a ser la transparencia que es nuestra te nuestra p es la participación hemos visto un ayuntamiento muy cerrado un ayuntamiento muy de despacho no vemos un equipo de gobierno que esté en la calle que esté cercano a los vecinos que los vecinos sean partícipe de aquellas cuestiones pues que le preocupan yo entiendo que está muy bien arreglar una avenida una calle una plaza pero a lo mejor también si tú estás más cercano a la ciudadanía la ciudadanía tema identifica más claramente qué es lo que es necesario arreglar porque en definitiva es lo que le va a dar el servicio que necesitan en vez de hacer al final obras que terminan siendo criticadas por gran parte de la ciudadanía y que en definitiva tú dices jolín es que es un proyecto que se ha gastado un dinero bastante importante y al final la gente no está contenta con la inversión que se ha hecho entonces nuestra p es la participación y en tercer lugar y es algo muy socialista y es algo que creemos absolutamente necesario es la conciencia social es decir identificar cuáles son los problemas sociales que existen en nuestro municipio y cuando hablo de problemas sociales me refiero a cuestiones tan importantes y tan básicas para para tener una sociedad sana como es luchar contra la violencia de género hacer que la que las personas que son de otros países inmigrantes o nuestros propios con vecinos que son de otros países o personas que puedan llegar a venir a villamartín se sientan en una sociedad de acogimiento es decir que no que no sientan ese rechazo y temas como por ejemplo ya que tú tengas la tendencia sexual que tenga pues tú tengas un poco de decir otra la administración más cercana a mí apoya a este colectivo está pendiente mía si tengo algún tipo de inconveniente a nivel social pues yo tengo un refuerzo y yo creo que ha faltado también en esa parte de la conciencia de la conciencia social hacer participar la juventud el hacer campañas activas con de esa propia concienciación que venía hablando no de las cuestiones pues que quizás no quiero criticar con esto al mundo rural porque oye mira aquí todos somos de pueblo y todo pero sabemos que es verdad que el mundo rural y afortunadamente gracias a la globalización estamos muchas veces más avanzado que las propias ciudades pero todavía es verdad que existe parte de la población oye porque se ha criado en otro tipo de sistema que es lógica han tenido unas restricciones pues que todavía ven con cierto recelo según qué cuestiones personales y ahí yo creo que sí que es verdad que la administración local tiene que hacer un gran trabajo entonces para resumir participación transparencia y conciencia social y a través de ahí de la propia participación ciudadana pues vamos a elaborar nuestro programa y vamos a basar nuestro nuestros pilares de cara a las elecciones del 26 de mayo programa que ya tendréis si el programa está más o menos enjaretado y aún así vamos a seguir teniendo reuniones con vecinos con colectivos sociales económicos para bueno para terminar de perfilar lógicamente los flequillos no que al final todos todos son necesarios y en la presentación de la candidatura cuando se haga pues a ella sí que es verdad que públicamente pues daremos a conocer las líneas principales de nuestro programa electoral darán conocer al número 2 que era la chica está como se me va el nombre número 2 de la lista como se me va el día de la presentación creo que es una chica bueno pues nada esperaremos esa lista ahora que esperar ya los protagonistas de la lista saben que diego no lo saben lo saben todo conforme ha sido consensuado a la ejecutiva la asamblea a todo ya se ha invitado al comité provinciales y ya está todo a nivel interno está todo más que sabía los deberes hechos y finalizadas a estas alturas de películas bueno pues nos que estamos quedando sin tiempo es cierto y además antes he dicho en la premura no sé que tampoco me los tomo tan en serio me dan caña con el tiempo pero siempre me gusta también decir si tienes algo que decir que te que en este momento quieras añadir a medio de la entrevista sin decir esto toda tuya en la cámara digo no yo lo único que le quiero decir a los vecinos de villamartín que a mí me tienen a su entera disposición los que los que han tenido a bien venir y acercarse a mí personalmente o a cualquier compañero del partido sabe que el peso de villamartín ha tenido las puertas de la casa del pueblo nunca mejor dicho a abiertas no solamente a la sugerencia también a las quejas porque para mí son absolutamente necesarias las quejas yo si hay alguien que tenga algo que criticar me prefiero que me lo diga porque es la única manera que voy a tener de intentar solventarlo entonces pues nada simplemente eso que tienen nuestro nuestra casa abierta todos los canales que nosotros y herramientas que tenemos de comunicación facebook el brillante que nuestra publicación mi teléfono personal que lo tiene medio pueblo es decir que yo atiendo a todos los vecinos lo seguirá atendiendo y tanto como yo pues el resto de compañeros tanto de la candidatura como de la propia ejecutiva y nada a crear ilusión a crear proyectos a crear peso y a intentar pues lógicamente conseguir el objetivo que es ganar la alcaldía del municipio un grupo nuevo que es lo que decíamos antes de la disciplina de partido en la que espero viene un poquito difícil eso de ahora hacer una campaña nacional y luego una locales yo no sé si en este caso absolutamente a que los vecinos son normalmente lo que le dice los que le dicen a los candidatos y en olvidarse de lo mío pues aquí tocará hacer ese ejercicio decir oye mira yo vengo para el compañero pero de lo mío tampoco te olvide que no queda mucho pero yo creo que en ese sentido el partido va a ser más que generoso con los compañeros de las agrupaciones y yo creo que las campañas al final las vamos a hacer como casi que conjuntas no de decir que siempre que vayamos a dar una campaña no me refiero a algún acto público lo que sea entiendo que también se habla que va a entrar a lo local local porque es absolutamente necesario que lo local esté dentro de ese discurso que no sea así porque bueno si para los locales quedarán tres años y medio pero claro en esa campaña va a quedar un mes entonces nosotros que son muy fácil porque es el 28 de abril y el 26 de mayo por lo cual nosotros muy fan de las locales nosotros que ya estamos preparando nuestra programación especial a locales las nacionales haremos algo pero las locales locales de hecho y yo aquí sí que lo siento yo he tenido hasta que decir que no voy a poder ir a un acto familiar o una comunión pero la vocación en las locales así que este año viene cargada directos directo ya ya iremos contando digo muchas gracias por por tu atención siempre amable como no podía ser de otra forma pero hay que decirlo hay que decirlo porque siempre es un gusto también tratar con candidatos que se muestran cercanos amables y demás así que muchas gracias por tu atención muchas gracias a canal sierra de cádiz porque también me atendéis siempre como en casa y así es como me siento aquí cómodo como como en casa y nada a bien cada vez que me tengáis que llamar porque yo me siento aquí o en el plato que ustedes queráis en la calle en la calle en la casa del pueblo yo voy a donde ustedes me digáis a vuestra disposición siempre nosotros la disposición tuya de todos los vecinos de la comarca de la sierra definitiva aquí al final nosotros hacemos ese ejercicio aquí confluye todo el mundo está en la casa de todo el mundo para que todo el mundo venga a dar sus opiniones y si a mí me da coraje es que alguien se vaya diciendo eso te decía quería haber dicho aquello ya si termino porque ya que me he pasado un montón que habla nos gusta más que muchas gracias a la repusión la verdad que sí muchas gracias por tu atención muchas gracias a ustedes queridos espectadores por estar ahí en una semana más se nos han quedado yo siempre lo digo pero en este caso también se nos vuelven a quedar muchas cosas en el tintero eso es excusa para volver a hablar pronto más pronto que tarde un placer estar aquí como siempre la semana próxima volveremos con más protagonistas aquí en canal sierra de cádiz en este pueblo abierto hasta entonces ¡Gracias!